Bueno, Yolanda, está muy sucio el piso de la cocina, así es que lo tienes que trapear. ¿Qué? ¿Estás loca? No, Yolandita, no estoy loca. Así es que respétame. Si quieres seguir viviendo en mi casa, vas a tener que trapear el piso. Y muchas cosas más, como yo lo hacía en tu casa. Aunque ya se te olvidó, ¿no te acuerdas? De rodillas y a mano. Bueno, ya se te olvidó lo que me decías cuando me decías recogida, rimada, huérfana. Por favor, se lo suplico. Ustedes nunca debieron saber que yo sigo amando a Alicia. Pero ahora que lo saben, por favor, les ruego que no digan nada. Que cuando venga Cassandra sigan actuando como si nada. Quiero que me lo prometan. ¡Órale! ¿Qué esperas? Quiero ver cómo trapece el piso de rodillas. Así como yo lo hice durante tantos y tantos años. Esto nada más lo hago por ti, hermano. ¡Ay, Yolanda! A ver, a ver, a ver. ¿Ahora quién es la rimada? ¡Híjole! ¿Cómo da vueltas la vida, verdad? ¡Órale! Trapeale, que quede limpio. Ah, y si no queda bien, Yolanda, de una vez te digo que lo vas a volver a hacer. Así es que tienes que volver a hacer. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Viste? Me creo que sí. ¡Híjole, qué pena! Bueno, que acabes pronto, ¿eh? Tengo que ver a mi adorado esposo. Ay, Yolanda, por favor, ya te lo dije. Si no queda como espejo, lo vas a tener que volver a hacer. Y hacer, y hacer, y hacer, así como canción. Hacer, hacer, hacer. Hasta que me guste. Adiós. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro. ¿Qué estás haciendo, Yolanda? Mi mamá de esposo me puso a trapear. ¿Qué no ves? Por favor, Yolanda, levántate. Es que, Ricardo, tienes que hacer algo, caramba. Las cosas no pueden seguir así. Por favor, Yolanda, cállate. Ricardo, es que, es que no puedes estar casado con esa bruja. ¿Por qué? ¿Por qué no me dices cómo es que te obligó a casarte con ella? Yo te puedo ayudar, hermano. De verdad, dímelo. No puedo, Yolanda. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? ¿Qué es lo que no puedes, Ricardo? No puedo permitir que trates a Yolanda como una sirvienta. ¿Y por qué no? ¿O qué? ¿Ya se te olvidó cómo me trataban a mí? O Jimmy. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que yo era la sirvienta? La recogida, la rimada. Así me gusta verte. Ya lo sé. Ay, perdón. Se te olvidó este vaso. Te ayudo. Por favor, es que... Las bolsas están muy pesadas. Llevamos todo el día aquí. Pues te aguantas. Es lo menos que puedes hacer para pagar todo lo que he hecho por ti. Yo, yo tengo que cargar estas bolsas. Por eso tengo que vivir como si fuera tu sirvienta. ¡Cállate! ¡Cállate, destruyada! ¡Cállate! ¿O qué? A ti ya se te olvidó que por eso te fuiste de la casa. Porque a ti no te gustaba. Por eso me dejaste. Por Dios, Casandra. Ya tienes lo que querías. Ya estamos casados. ¿Qué más quieres? Si Yolanda, Paco y tu mamá van a vivir en mi casa, van a tener que ganárselo. Como yo lo tuve que hacer durante toda mi vida. Así es que más te vale que ni te metas, Ricardo. Ni te metas, por favor. Así es que, por favor, apúrate porque yo quiero que vayas al súper cuando termines de trapear. Ya terminé. ¿Pero cómo que ya terminé? A ver, a ver. Esto. Esto es terminar. ¿Esto? ¿Eh? ¿Mal hecha? No has terminado. El piso sigue sucio. Ándale, dale otra trapeada hasta que quede como espejo. Ándale aquí. Aquí abajito también se trapea. No seas mal hecha, rimada. Órale, levanta las sillas. ¿Y tú?